Bienvenido a la escuela. Estamos emocionados de verte. Por favor, sal del autobús de manera segura. Mantén una distancia física de 6 pies y camina hacia el punto de entrada designado de tu escuela. Si tus papás te van a dejar en la escuela, haz que se acerquen, se detengan y estaciona en el auto mientras sales del vehículo. Una vez que llegues a la escuela, caminarás hacia el punto de entrada designado de la escuela. Esta persona te dará la bienvenida a la escuela. Esta persona que da la bienvenida comprobará tu temperatura y te hará algunas preguntas sobre cómo te sientes. Si necesitas un cubrebocas, la persona te lo dará. Por favor, recuerda de usar un cubrebocas. Desinfecta tus manos al entrar al edificio de tu escuela. Hay áreas para desinfectar tus manos en la escuela y también hay áreas para lavarte las manos. Después de haber entrado a tu escuela, recuerda tomar tu bolsa de desayuna en el camino. Los desayunos y almuerzos son gratis para todos los estudiantes del condado de Hood River. Tu maestro no puede esperar para verte. Los salones de clases están listos para nuestros estudiantes. Se pueden comer bocadillos y algunas comidas en tu salón de clases. Antes de recoger y comer tu bocadillo, lávate las manos por lo menos 20 segundos. Puedes quitarte tu cubrebocas solo mientras comes y mientras mantienes una distancia física entre tú, otros estudiantes y tu maestro. Antes de ir al patio para el recreo o cualquier otro espacio en tu escuela, recuerda lavarte o desinfectar las manos. Los patios de recreo están listos para que los visites. Nuestras escuelas tienen un maravilloso equipo de recreo para que lo uses. Durante el recreo tendrás que seguir usando el cubrebocas y mantener una distancia física entre tus amigos. ¡Diviértete! Cuando sea el final del día escolar, saldrás del edificio de la escuela hacia el autobús y las áreas de recogida de padres frente a la escuela. Continúa usando el cubrebocas y mantiene al menos seis pies de distancia física. ¡Gracias estudiantes! Esperamos verte en tu escuela.